Diccionario. Arroba diccionario. Odiado. El término, odiado, se refiere a algo o alguien que ha sido objeto de odio o aversión por parte de otras personas. Se utiliza para describir aquello que genera una intensa animosidad, repulsión o desprecio en quienes lo perciben. Una persona odiada es aquella que provoca una reacción negativa tan fuerte que puede resultar en conflictos, rechazo o aislamiento. Este sentimiento puede surgir por diversas razones, como malas acciones, actitudes destructivas o diferencias irreconciliables. Algo odiado suele ser visto como indeseable y puede ser el centro de críticas y condenas por parte de quienes lo desprecian.